Hola Víctor, buenos días Manito Estoy dispuesto a hablar más que el Príncipe Harry, imagínate ¿Cómo dices? Estoy dispuesto a hablar más que el Príncipe Harry Sí, el Príncipe Harry creo que se peló allí, ¿no? Sí, dijo como Napoleón Bravo, ¿te acuerdas que Napoleón Bravo decía? No ocultaremos nada, no ocultó nada, lo dijo todo Ahora, claro, aquí yo comentaba que esta es una noticia que se da a conocer de que supuestamente Alcaída quiere acabar con su vida Esto no lo podemos corroborar porque esto es una información, digamos, que viene por encima pero, digamos, es muy superficial, no hay profundidad en el tema pero, wow, sería bien delicado que esto llegue a ocurrir, Víctor Sí, así nos enteramos en las últimas horas y era lo esperado después de ver esas declaraciones, todos sabíamos que Alcaída algo iba a decir Sí, sí Así que, Víctor, bueno, creo que la noticia del día en Hollywood tiene que ver con esta información divulgada en el día de ayer con respecto a la salud de Bruce Willis, ¿qué información me tienes al respecto? Sí, Robert Willis, que es una de sus hijas, fue la encargada de publicar el comunicado en el que da gracias por todo el apoyo y por todo el amor y dice que se sienten más tranquilos porque ya tienen un diagnóstico más claro acerca de la enfermedad, demencia fotofrontal ¿Sabes? Los lóbulos del cerebro Prontotemporal, se llama Prontotemporal, perdón Bueno, yo también estoy un poco demente No, vale, no, sí, pero claro, no, no Ajá, tiene demencia frontotemporal, esto al parecer Sí, o sea ¿Qué se dice en Hollywood al respecto? Bueno, tú sabes que la salud de Bruce Willis estaba ya bastante comprometida con ese diagnóstico de afasia que tenían, que habían dado hace algunos meses donde dijeron que no podía comunicarse, ya no podía hablar y ahora, pues, sorprende con esta noticia diciendo que ya tiene demencia entonces es difícil, yo pienso que es difícil que se recupere ya personas como Arnold Schwarzenegger, como Silvester Salón habían hecho comentarios acerca de que les preocupaba muchísimo la salud de Bruce Willis algunos de ellos lo habían visitado, hay fotografías de ellos en su casa y estaban bien preocupados por, ¿sabes? las características que presentaba Bruce Willis una superestrella, un ícono de Hollywood, una de las estrellas más importantes del mundo del entretenimiento de 1985, desde cuando lo conocemos, en Venezuela fue muy famoso por la serie Moonlighting al lado de Sidney Shepard y a partir de ahí arrancó esa carrera y nunca se detuvo hasta esa declaración de que tenía, sufría de afasia, entonces muy triste para todos los fanáticos del cine, para los fanáticos de Duro de Matar de este personaje, que era una especie de, ¿sabes? de 007, al mismo tipo superhéroes, tipo los superhéroes de Marvel o sea, fue un tipo que nos inyectó ese cine de acción de una manera bien particular y distinta Oye, pero tiene 67 años de edad, ¿no? que es lamentable, ¿no? que apenas con esta edad tenga ahora esta enfermedad que justamente está relacionada con el movimiento o sea, pierde el movimiento, pierde la memoria que es triste para él y para su familia, por supuesto, ¿no? Claro, claro, para él, además un tipo tan trabajador un tipo que siempre trató de manejarse bien con los medios, con la prensa un tipo que se veía bastante afable, siempre, ¿sabes? Y además tenía contenido que hay, prácticamente no existe un tratamiento para la enfermedad No, no tiene tratamiento esa enfermedad, así que eso es lo más desolador del diagnóstico lo más terrible de este momento para él, para su familia y también para sus fanáticos Claro, muy triste, la verdad Bueno, ¿qué otras noticias nos tienes allí del mundo del espectáculo esta semana, Mr. Dick? Otra noticia triste es que murió Raquel Welch a los 82 años de edad uno de los símbolos sexuales más importantes de los 60 la mujer que, bueno, ganadora del Globo de Oro por los Tres Mosqueteros participó en 50 series, como 40 películas aproximadamente y fue un símbolo sexual que sustituyó a las rubias, a las rubias platinas en Hollywood esa época de Marilyn Monroe, hasta los 60 se paró allí cuando apareció la hija de un boliviano Raquel Welch Es correcto Y lo cambió todo Sí Así que también es una noticia triste, pues, ver cómo esos símbolos oliguencios van desapareciendo Sí, bueno, claro, tenía 82 años, quizás ya no sabíamos más de ella por la edad, ya no estaba, digamos, tan activa Pero bueno, igual, pues, han pasado muchos años y claro, inevitablemente, mucha gente la recuerda de esa época en los 70, cuando, pues, efectivamente, como tú bien dices, llegó a ser un sex symbol, ¿no? Yo recuerdo, chamo, ver muchos, ¿cómo se llama? Afiches de Raquel Welch Yo no lo tenía, no era de mi época, pero, 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 pero sí, sí recuerdo muchos, muchos de esos No sé por qué, lo recuerdo como en típico, los talleres mecánicos, ¿sabes? Sí Este tipo de cosas Sí, 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 tal cual Era muy bella, de verdad que sí, muy bella Hermosísima, hermosísima Hablando de, de ir con otra de las noticias más importantes de la semana que fue, que fue la de, la primera, las primeras fotografías y un pedacito allí de, de grabación de Lady Gaga y Joaquin Phoenix en el Joker, la segunda parte del Joker Ella como Harley Quinn y él como, como el guasón Estuve viendo el documental de Pamela Anderson, A Love Story, que lo produce su hijo, Brian Está en Netflix, no se lo pierdan Allí, Pamela Anderson es otra especie de Marilyn Monroe Una tipa que vino de Canadá Y ahí lo cuenta todo O sea, cómo fue que llegó a Los Ángeles, invitada por Playboy Y a partir de allí, se desarrolló, este Barrera Y cuenta, cuenta detalles de cuando llegó a Los Ángeles Dice que, en Los Ángeles hasta las abuelitas corren a toda velocidad Dice en el, en el, en una parte del documental Y siempre está compartiendo con, con su hijo Brian Y también con Dylan, que es el, el segundo hijo de, de ella con Tommy Lee Y cuenta, una de las partes más importantes Cuenta muchas cosas en ese documental Dura casi dos horas Pero cuenta, cómo fue que le robaron la caja fuerte Donde estaban las armas de Tommy Lee Y los videos Y el video, los videos sexuales De aquella primera luna de miel de ellos Que, la gente siempre las acusó de que ellos Lo habían hecho para publicitarse Recuerda que fue prácticamente el primer video viral De una celebridad desnuda en internet Haciendo, teniendo relaciones sexuales Ella no aceptó cinco millones de dólares Que le ofreció el dueño de Penthouse La otra publicación La competencia de Playboy Sí, la competencia de Playboy en la época Y luego, una de estas páginas web de internet Agarró el video y simplemente Que me acuerdo que estaba en pleno desarrollo Lo que era internet Estaba empezando internet Y bueno, lo que primero salía por allí Era el video de ambos Que en un principio fue gratuito O era gratuito Después pagaban Lo digo porque vi la serie No he visto este documental Que comentas Pero yo vi la serie de Pam y Tommy Que habla sobre la relación de ambos De ella con su exesposo Sí, muy interesante además Como presenta en la serie Yo vi la serie Como presenta en la serie Todo lo que ocurrió Todo lo que envolvió este video Y lo que afectó además sus vidas Como pareja Bueno, es importante que vean el documental Porque, por ejemplo Ellos no tuvieron nada que ver con la serie La serie la produjo Otras personas Que no tienen nada que ver con ellos Y después de que no haya cosas Realmente fidedignas ¿No? Tal vez No, bueno Habrá versiones Pero lo importante es Como ella trata con el documental Como de explicar Ey, lo que pasó fue esto Y nosotros nos alejamos de aquello De hecho, Brian El hijo fue el que vio la serie Y le comentó Y le dijo La serie dice que mi papá Por estúpido No le pagó a los obreros Que estaban trabajando en la compañía Y por eso se robaron la caja fuerte Y lo explican Fue ahí Es decir Ella no lo decía en el documental Se entera en el documental Que así fue cuando Este chamo El hijo Ve Ve la serie Bien interesante Y además termina Con una esperanza Porque ella siempre quiso Que la tomaran Así como Marilyn Monroe Que Marilyn era una Pin-up girl ¿Sabes? Una chica Poster Una chica La chica súper sexual Y tal Pero ella siempre Trabajó para que la tomaran En cuenta como una Actriz seria Pamela Anderson También quería hacer Papeles Serios Pero nadie se los ofrecía Todo el tiempo La vieron como un símbolo sexual Y lo que nos ofrecieron Fue eso Entonces Bueno Fue una súper estrella Con Betty Watts Yo pienso que En su momento Fue una de las De las mujeres Más famosas De Hollywood En ese instante Y cuenta en el documental Que nunca le sacó dinero A esa A esa A su marca personal Por decirlo de alguna forma O sea A su marca Ella nunca Nunca supo sacarle dinero Siempre estuvo metida Bueno Estuvo como ocho divorcios Ocho matrimonios Contó por qué Fue que O sea Cómo fue el problema Con Tommy Lee Yo ni me acordaba Sabía que habían Que él Sinceramente Yo no me acordaba Que él le había pegado A ella Cuando ella Estaba sosteniendo Al niñito de siete años A Dylan Al pequeño Al más pequeño Perdón De siete meses Entonces Él La empujó La pateó Ella llamó Al 911 Y luego a él Se lo llevaron a prisión Y pagó cinco millones De dólares de fianza Para salir Y creo que estuvo preso Como seis meses Y dice que Todavía no son amigos Es decir que Aunque Durante años Hicieron Compartieron La patria potestad Que no pudieron Volver a ser amigos Y ella Si se confesó Bien tremenda Y bien Sabe Con una vida Llena de Otra pareja Y otra Pareja Y otra Pareja Hasta que llega En el momento En el que le ofrecen Participar en Chicago En Broadway Y ya Es Pamela En el 2022 El año pasado Entonces Bien interesante Que lo vean Porque Bueno Desde el inicio Nos muestra Es como una especie De película Cómo llegué a Hollywood Cómo pasó esto Muestra muchísimas fotografías Videos De ella De su época De Baywatch Y de lo que hacía Y además contaba Cómo Me empaté con esto Me empaté con esto Me empaté con esto En la serie Lo único No dijo David Hacelo Fue lo único Que no me hicieron El que faltó allí El que faltó allí Mira Me preguntan El documental Que está comentando Víctor Está en Netflix Para que lo busquen Por allí Y la serie Que es lo que está Si no me equivoco Julio 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 Si yo no he visto la serie La tengo que ver A ver Ahora con la diferencia Del documental Pero si quiero ver El documental de nuevo Para ver Si Que detalle Me faltó ahí Víctor Te preguntan Por la otra noticia De la semana Que fue lo de La presentación De Rihanna En el Super Bowl Rihanna En el Super Bowl Eso estuvo muy divertido Porque la gente La gente La Lo viste Por cierto Lo viste Si, si La gente La La Decía que Prácticamente no se movía Que La criticaron Una parte La criticó Y otra parte Decía que era una diosa Que era increíble Bueno Yo soy incapaz De montarme En esa plataforma A esa altura Y menos con dos meses De embarazo Yo cuido mucho Mis embarazos Si Pero bueno Pero Claro Impactó a muchos La noticia ¿No? De que De repente Allá arriba En la plataforma Yo te digo una cosa Yo empecé a ver Yo empecé a ver El show Porque uno tiene que ver Todas estas cosas Claro Empecé a ver el show Y yo dije Yo noto esta chama Un poquito como que Está repotenciada ¿No? Yo dije ¿Será que está embarazada? Pero yo no lo sabía O sea La verdad Yo no lo sabía No me di cuenta De hecho Terminó el show Y yo no me di cuenta Cuando ella Digamos O sea No lo vi Hasta después Que dije Ah Pero es que claro Por eso es que Ella sale Ah claro Lo que estaba Era apostando La barriga Pues yo no me di cuenta Sino después Es que Entiendo Porque Muestra así La barriga Es que Estaba diciendo Que estaba embarazada Bueno Vuelve a los escenarios Y otra vez Se va a tener que retirar Claro Volvió a los escenarios Por unos meses Quizás por tres Cuatro Aunque una locura Que Funcionó Aunque dice Que no cobró Por el espectáculo ¿No? No 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 cobró Por el espectáculo Pero ¿Qué va a cobrar? Si ahí Solamente con esa promoción Aumentó El 80% En solicitud De De su marca Fenty Promocionó su marca Se promocionó Ella Se promocionó Ella como diva Este Fue un regreso Increíble Contó que estaba En estado Y además Además Se mostró Como una mujer Bien valiente Porque aunque la gente La critique Hay un video En el que uno De los bailarines Se 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 Tropieza Se ve como Si se va a caer Wow A esa altura Se cae ahí Imagínate Un desastre En el Super Bowl Aunque Tenía unos cables Ella tenía un cable Claro Estaban Y jugando ahí Como si fuera un Benji Pero Siempre en estado Y si le hubiera pasado Eso ahí Imagínate César Mira aquí Dicen que el espectáculo Fue como un poco aburrido A mí no me pareció aburrido No sé Cómo lo viste A mí me gustó Claro No Insisto Como lo comenté En su momento No fue el espectáculo Más impresionante De los Super Bowls Que uno ha visto Pero Bueno Es un poco Ver a Arbiana Escuchar sus canciones Este Digamos Aquel Aquel espectáculo Del tema De las plataformas O la coreografía Pero No me pareció así De todo No sé Cómo dicen aquí Aburrido No sé Qué piensas tú Yo soy más abierto En ese sentido Pero a mí me gustó Mucho más O sea Sin criticar a Rihanna Es inolvidable Lo que hicieron Billions J-Lo Y Shakira O sea ¿Sabes? Es La gente yo pienso Que toma eso Como referencia Y luego Entonces Es inolvidable A mí me encantó Billions Shakira La vez que estuvo Will I am Los Black Eyed Peas También me gustó Muchísimo Cómo fue Ese espectáculo Este fue diferente Pero hay que tomar en cuenta Que está en estado Sí 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 Claro Por supuesto Además que Cantar embarazada No debe ser nada fácil Para ella Claro Y en Caramay Esa plataforma Fue Fue De verdad De los que yo más Recuerdo De esos grandes shows Fue definitivamente El de Michael Jackson Creo que es uno de los más Destacados de todos los tiempos ¿No? Aquí comentan El de Katy Perry El de Katy Perry Estuvo muy bueno Este El de tiburón El de tiburón De Katy Perry Exactamente Exactamente Y también comentan El de Lady Gaga El de Lady Gaga ¿Te acuerdas El de Lady Gaga? No me acuerdo Yo no me acuerdo El de Lady Gaga No lo tengo aquí presente Pero bueno Sí Seguramente Hay otros mejores El del año pasado Fue el de los traperos ¿No? Sí Y el de Madonna En 2012 Bueno aquí la gente Está súper enterada De estos cuentos El del año pasado Fue el de Snoop Dogg Y el de Snoop Dogg Snoop Dogg Y Doctor Dread Y el de antes Fue el de este Weekend The Weekend Que también fue criticado Muy criticado Por cierto ¿No? Exactamente The Weekend Nombran Michael Jackson Uno de los sobrinos De Michael Jackson El hijo El segundo hijo De Jermaine Jackson Va a ser Va a participar En el En la biografía En la película biográfica Tipo la de Elfis de Michael Jackson Que se va a llamar Michael Así que Eso viene por ahí Hay una Sí Eso Eso es esta candela Esa serie ¿No? Porque la vida De Michael Jackson Bueno Si realmente No sé Si está Totalmente basada En la vida real Pero No sé La vida de Michael No fue fácil No fue fácil No fue fácil Pero Bueno La está Yo pienso Que la producción Ejecutiva Va a hacer La familia Porque si El hijo De Jermaine Jackson Va a ser El que Lo va a protagonizar Y hasta La mamá De Michael Jackson En estos días Dijo Que Que Estaba orgullosa De que Este chico Cuyo Ahorita se me acaba De ir el nombre El nombre El hijo De Jermaine Ajá Tiene un nombre Bien particular No importa Yo lo busco Por favor Empieza por Jota Pero no me acuerdo No recuerdo ahora Pero ella estaba diciendo Que Que se sentía bien Orgullosa De que su sobrina De que su nieto Bueno Mi nieto También Entrar al mundo Del entretenimiento De esta manera Y va a interpretar Su vida A Michael Entonces Va a ser Interesantísima Esa película Hay que verla Pero esta Digamos que es una película De ficción O sea Quiero decir Tipo Elvis Como bien comentabas Claro Se ha basado en algo En particular Sí, sí No es un documental Pues es una película No, no va a ser un documental Pero si una biografía Una biografía Una película Biográfica Y donde seguro Va a participar La familia Así que Me imagino que van a supervisar Muy bien el tema De Las acusaciones De abuso sexual Y todo eso Claro, claro Jafar Se llama el chico Jafar El hijo Como bien comentas De Jermaine Jackson Es quien va A representar Me imagino que Era una parte De su vida Porque También este chico Tiene como No sé qué edad Tiene O sea Es adolescente Entonces claro Tiene 22 O 23 Ah Es más grande Ok Ok Sí Sí bueno Además que la vida De Michael Jackson Fue tortuosa Es muy pequeño Según las historias Que ha habido Y que ha surgido Acerca Sí papá Sí papá Los obligaba a cantar Y sobre todo a él Porque él era la estrella De los Jackson 5 Claro Entonces les pegaba Los golpeaba Los obligaba No los dejaba jugar No los dejaba que se Todo era ensayos Todo era ensayos Amenazas Golpes Correazos O sea Fue una Una infancia Bien traumática Para la personalidad De Michael También Porque de repente Se hubiera sido Como los demás hermanos Que por cierto Los demás hermanos Se están presentando En un show En marzo En Las Vegas En el Hotel Palms Que es un hotel Que está alejado Del strip Está alejado del strip A unos minutos del strip Pero ahí se van A estar presentando Los otros cuatro Los otros cuatro De Jackson Por decirlo de alguna forma Sin Michael A partir de marzo Así que estén pendientes Si ustedes van a viajar A Las Vegas Es interesante Ver ese show Porque Igual Es interesante Si todavía Yo no sé Si todavía están Mostrando El Circus Soler Michael Que también tienen Un show Buenísimo Acerca de De Michael Jackson Con todas sus canciones Y con holograma De Michael Increíble Yo lo vi hace Años Como Yo creo que más Como diez años Creo yo Nueve quizás Fue cuando vi Michael Y Increíble Si le gusta la música De Michael Jackson No se pierdan Ese Increíble Y espectacular Como Vayan a ver A los hermanos De Michael Jackson Cantando allí En el Palms Y Kenny West Esta semana Fue a la policía Porque los paparazzi Lo estaban persiguiendo Tu artista favorito No para nada Lo estaban persiguiendo Y Mi artista favorito Ahorita es Pamela Anderson Muy bien Está bien Pamela Anderson Kenny West Fue a la policía A poner una denuncia Porque los paparazzi No lo dejan vivir Y Kenny West Se enteró En esa Cuando estaba poniendo Esa denuncia Que la policía Lo estaba investigando Porque En estos días Una señora Lo estaba grabando Hizo lo mismo Que Bad Bunny Le quitó el teléfono Y no sabemos Si lo arrojó Creo que Como que lo tiró Alguna parte O Yo vi un video Pero en realidad No me acuerdo Ahora Cuál fue la acción Pero sí La policía Le informó Que Que por arrebatarle El teléfono A esa fanática También estaba siendo Investigado Así que Se pusiera las pilas Ah Cuando él le reclamó A los paparazzi Que porque Lo estaban persiguiendo Los paparazzi Y lo retaron a pelear Dice él Yo creo que fue él Que retó a pelear A los paparazzi Conociente El malito Ese pan no tiene problemas ¿No? Sí De comportamiento Ese tiene problemas graves Graves No, no, no De comportamiento Metales Ese tiene problemas graves Lo que sí que tiene Unos fanáticos Que lo defienden A capa y espada Está muy contento Porque parece que Adidas Va a perder Mucho más dinero Que el que había dicho Que iba a perder Que eran como Dos mil millones de dólares Adidas iba a perder Dos mil millones de dólares Pero ellos dijeron Que iban a vender Que solamente un modelo De los Yeezy No iba a ser vendido Solo un modelo De los Yeezy Los demás Lo iban a vender Pero parece que no Pueden venderlo Entonces Eso es una noticia En desarrollo ¿Por qué no lo pueden vender? No lo pueden vender Bueno Evidentemente Tiene que ser Por una demanda De que no lo han explicado Pero tiene que ser Por una demanda De los abogados De Kanye West Ok Ok ¿Saben? O sea Tiene que ser Por un problema legal Que hay ahí Entonces ellos No han explicado bien Están Están Como dándole la vuelta A la información No lo han dicho Claramente No han dicho claramente Cuánto van a perder Pero los fanáticos De De Kanye West Si están Dando Como su punto Cuando miras a alguien Y lo 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 Bueno Eso Lo protege De una u otra manera Y ojalá uno tuviera Sus unos seguidores Así que nos protegieran Oye Que protejan Por favor Lo merecemos Echimos más Verdad Verdad Víctor Además no le lanzamos El celular A las fanáticas Todos los contratos No 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 Para nada Nos tomamos varias fotos Venga acá Dale Dale Un selfie Por aquí alguien me dice Que tiene una foto conmigo En capacho ¿Dónde queda el capacho? Guau Mérida Sí Por allá Por allá Si es en Mérida Eso hace unos cuantos años Porque Pañales que no voy a Mérida Bueno Muchos años Muchos años Muchísimos años Bueno Víctor Gracias Este Fin de semana Oye No he visto todavía Avatar No la he podido ver Es que me dijeron Que duraban Pero mejor Me dijeron No Cuando intenté ver Yo dije Bueno Voy a ir el martes Y la película Dura tres horas Y dije No 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 o sea, no he ido a Tarsier así que el de la foto no soy yo ay, ay, ay mira, películas que recomiendo, oye, yo no te comenté la semana pasada, pero lo había visto me encantó la película de Colin Farrell la de Banshee's of Nice Sharing me encantó, vale, de verdad que me gustó mucho esa película me gustó mucho, mucho, mucho era mi favorita del top 3 sí, además sobre todo me gustó más cuando entendí cómo hay esta simbología de lo que pasa en la película a lo que fue la guerra del momento de esta guerra civil de los irlandeses oye, pero qué interesante de verdad, de verdad que muy bonita la película, no sé con muchas, me gustó mucho ese tema de la simbología, entender es una película como digna de estudio, ¿no? para digamos, como que ir analizándola para aquellos que hacen cine, estudian cine es interesante ver cómo pues algún, lo que significa incluso el burro tiene un significado todo, todo tiene un significado a ver, aquí es bien interesante me gustó mucho sí, habla acerca de la mitad amistad, la soledad la, cómo él trata de enfrentar la cercanía de la muerte cómo la ve el el violinista y además el texto de Patrick de Colin Farrell cómo para él era más importante hasta que bueno, no vamos a decir no vamos a hacer un spoiler pero cómo para él era más importante ser bueno que otra cosa que dejar una obra y para el artista o para el violinista era más importante dejar una obra como Rembrandt como Picasso así que él estaba de dejar su de producir su canción o sus canciones de dejar esa obra para la posteridad y para el otro lo más importante era ser bueno ser votador la película se llama The Banshees of Inisharing Inisharing es la zona digamos donde viven y The Banshees of Inisharing se llama así en inglés en español se llama Los Espíritus de la Isla en Los Espíritus de la Isla Los Espíritus de la Isla bueno, pero de verdad si tienen la oportunidad de verla véanla está en HBO HBO Max en HBO Max pueden buscarla por allí donde sé que está la película bueno, ahí tienen un par de recomendaciones esa y Pamela Anderson su biografía ahí vas a decir otra película sí, me preguntaron por Tar Joe Vitar la de Cate Blanchett sí me gustó la película es un poquito digamos enredada en algunas partes o sea poco digamos también hay que meterle un poquito de coco para entender hay que estar bien pendiente porque el director sugiere lo que sucede sugiere muchas de las cosas que suceden las cosas más oscuras que hace esta directora super ególatra el director la sugiere o sea no las muestra todas entonces si usted no está pendiente de la película o sea no la va a entender pero wow un peliculón Tar una de mis favoritas también bueno me dan las gracias por haber recomendado La Chica de Nieve oye que bueno que les gustó que bueno una muy buena serie una serie española muy buena muy buena la verdad que sí Tar creo que está es que preguntan dónde está creo que está en Prime Video creo que está no estoy seguro yo no me acuerdo ahora creo que la vi creo que en Prime creo que sí está en Prime Video porque recuerdo haberla rentado tuve que pagar para verla antes que se me olvide hoy en Prime en Amazon Prime se estrena la cabeza de Joaquín Murrieta el contra como digo el antagonista de esta importante serie de Amazon Prime el líder de los Rangers el hombre que va a estar cortando cabezas se llama Steve Wilcox es venezolano un catire barquésimetano que ya actuó en Libertadora actuó en La Hora Cero hizo un personaje de un detective llamado El Gringo y aquí se luce en esta serie de Amazon Prime si entonces representados por él es un tremendo venezolano un tremendo actor increíble de carácter espectacular y está en México en este momento ofreciendo entrevistas porque bueno por el estreno de esta serie de Amazon bien importante para Steve Wilcox y también para la historia de California aunque se da en realidad en Texas entre la frontera entre México y Texas allí Joaquín Murrieta se convirtió en una especie de ídolo del líder de era el 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 como digo pistolero más importante que tenían los mexicanos en la época en la que el gobierno mexicano cedió a los americanos en el territorio y él era una especie de Robin Hood para unos para otros era un desertor porque él abandonó a los soldados cuando se dio cuenta que iban a iban a ceder el territorio y bueno ahí cortaron cabezas dieron latigazos asesinaron gente en plazas públicas y el encargado de hacer todo esto malo fue un tipo llamado Harry Love que era el líder de los Rangers que es el que va a estar interpretando el catire Steve Wilcox venezolano no se la pierdan verla hoy la cabeza de Joaquín Murrieta y basada en hechos reales bueno Víctor un fuerte abrazo hermanito gracias como siempre por tenerte por aquí todos los viernes seguimos en contacto y feliz fin de semana bendiciones abrazo grande gracias bye